En este video te mostraré cómo hacer que un video se repita automáticamente en Instagram. Primero, fíjate que la aplicación esté actualizada entrando a tu tienda de aplicaciones y buscando Instagram. Una vez hecho esto, abrimos la aplicación de Instagram. Ya que estemos aquí, arrastramos hacia la derecha y llegaremos a la parte de historias. Ahora, deberemos presionar sobre el símbolo de infinito que se encuentra a la izquierda. Dirá Boomerang. Grabamos el video que queremos que se repita y una vez procesado, presionamos en la flecha hacia la derecha y compartir. Luego, listo. Y ya está. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.